... Jueves 21 de enero, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita... ...con la información comarcal, aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz, un día de subidas importantes... ...en cuanto a los datos del COVID y que se confirman... ...dos cuestiones importantes, en cuanto a los cierres perimetrales... ...y es que, tanto Espera como Villamartín... ...pues van a tener que ser cerradas perimetralmente... ...hoy es día de reunión de la Comisión Interterritorial... ...en la que se decreta ese cierre y por tanto... ...el próximo sábado ya se llevará a cabo el cierre perimetral... ...de estos dos municipios, hay otros tres que están rozando... ...incluso la tasa de los mil contagiados por cada 100.000 habitantes... ...caso por ejemplo de Prado del Rey, eso supondría... ...un cierre total de comercios y hostelería... ...pero de momento nadie en la Sierra de Cádiz... ...ha llegado a esos niveles, eso sí, a los seis que ya estaban cerrados... ...ahora se le van a unir, como decimos, Espera y Villamartín... ...tanto para la salida como para la entrada al municipio... ...sólo se podrá hacer por cuestiones que estén justificadas... ...ese cierre se concretará, como decimos, en la noche del viernes al sábado... ...a las 12 de la noche, quedarán cerrados los municipios... ...recordamos que cada vez que se cierra perimetralmente un municipio... ...se hace durante 14 días, aunque posteriormente... ...incluso baje la incidencia, caso de ahora mismo Algodonales... ...que está por debajo de los 500, pero está cerrado perimetralmente. La comarca de la Sierra de Cádiz ha visto como vuelve a crecer... ...el número de contagiados por COVID, desde la jornada de ayer a la de hoy... ...en cuanto a los datos oficiales de la Junta de Andalucía... ...se refieren, en concreto, ya la comarca cuenta con 4.245 personas... ...que están pasando o han pasado la enfermedad... ...desde que comenzó la pandemia allá por el mes de marzo... ...56 más que en el día anterior... ...pero esto se traduce en una subida neta de 37 personas... ...pasando de 539 a 576 las personas que actualmente tienen COVID... ...y que tienen un resultado de PCR positivo en los últimos 14 días... ...por lo que la tasa de la comarca de la Sierra se sitúa... ...en los 498,1 afectados por cada 100.000 habitantes... ...22 puntos, 32 puntos más que en la jornada de ayer. Sigue siendo la comarca la que menos incidencia está teniendo... ...en esta tercera hora de momento en la provincia de Cádiz... ...una provincia que tiene una media de 815,2 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...esta subida se ha notado en municipios como Espera y Villamartín... ...que ya han superado los 500 contagios por cada 100.000 habitantes... ...y que por tanto estarán cerrados perimetralmente... ...desde primera hora de la jornada del sábado... ...no se podrá ni entrar ni salir en ambos municipios... ...permanecen cerrados perimetralmente también... ...Arcos, El Gastor, Olvera, Algodonales, Prado del Rey... ...y Setenil, a pesar de que incluso en el municipio de Algodonales... ...ya se ha bajado la incidencia de las 500 personas... ...contagiadas por cada 100.000 habitantes... ...pero se había decretado ese cierre durante 14 días... ...Arcos en los últimos días parece tener algo más controlados los datos... ...hoy presenta 234 casos positivos... ...en este momento diagnosticados en los últimos 14 días... ...y una tasa de incidencia de 762,2... ...esto en el momento en que sigue el proceso de vacunación... ...en España se han repartido ya... ...más de 1.346.000 vacunas... ...de las que se han administrado 1.025.000... ...y ya han recibido incluso las dos dosis... ...15.600 personas... ...de estas 15.600, 4.568 son andaluces... ...a nuestra comunidad han llegado 251.420 vacunas... ...de las que se han administrado 174.279. Bueno, esos datos tan negativos de COVID... ...afectan a varios municipios... ...pero uno de ellos... ...en el caso de Prado del Rey... ...la incidencia ha sido todavía más elevada hoy que ayer... ...ha superado los 900 puntos... ...antes de conocerse ese dato... ...la alcaldesa era bastante negativa en cuanto a los mismos... ...y todavía no sabía que se había disparado a 900... ...en lugar de 700 y algo... ...Vanessa Beltrán recordaba la importancia... ...que tiene seguir tomando todas las medidas... ...y todas las precauciones posibles ante esta situación. Bueno, pues por desgracia tenemos que seguir hablando... ...de lo que realmente nos importa en este momento... ...que es la salud... ...como sabemos Prado del Rey... ...se encuentra en una situación bastante preocupante... ...una situación alarmante... ...en la que pido una vez más... ...la máxima precaución a todos mis vecinos... ...y por supuesto que sigamos cumpliendo... ...todas las normas sanitarias. En el día de ayer... ...y como lo hacemos de manera diaria... ...el Ayuntamiento de Prado del Rey... ...anunció... ...que nos encontramos en una tasa de incidencia... ...del 678... ...una tasa que por desgracia... ...va en aumento de manera considerable día tras día... ...y que no podemos perder el ritmo... ...estamos en un momento muy delicado... ...en el que como he dicho... ...en el principio de la intervención... ...os pido a todos... ...la máxima precaución... ...aprovecho para darle... ...todo mi ánimo... ...a todos los contagiados... ...y a todas aquellas personas que... ...que por estar... ...haber estado en... ...con un contacto estrecho... ...se encuentran en... ...en pleno confinamiento... ...sé que son momentos muy complicados... ...sé que son momentos muy duros... ...pero es la única manera de poder erradicar... ...este virus que tanto está afectando a la sociedad... ...me gustaría... ...hacer un llamamiento también de responsabilidad... ...y os pido una vez más... ...que todas aquellas personas... ...que tengan que hacer... ...ese confinamiento... ...lo cumplan... ...ya que las autoridades se pueden ver... ...obligadas a las sanciones correspondientes... ...no creo que sea el momento de sanciones... ...creo que es momento de remar todos... ...en la misma dirección... ...y sin más... ...como... ...desde que empezó esta pandemia... ...mucho ánimo... ...muchísima precaución... ...y por supuesto... ...muchísima responsabilidad individual... ...si Dios quiere... ...en breve volveremos a disfrutar de los nuestros... ...pero ahora toca cuidarse... ...y toca mirar por lo que más queremos... ...que es la familia. Bueno y hoy mismo se ha celebrado en Arcos de la Frontera... ...un pleno extraordinario... ...para hablar de lo sucedido... ...el pasado día 24 de diciembre en la localidad... ...una concentración importante... ...de personas en torno a dos bares... ...en el centro de Arcos... ...en la zona de la calle Corredera... ...y se produjo en el momento en que el Ayuntamiento... ...incluso había autorizado el corte de la calle... ...esto se convirtió en noticia nacional... ...como ejemplo de las imprudencias navideñas... ...en cuanto al COVID... ...y eso ha llevado a los miembros... ...a los partidos de la oposición... ...del Ayuntamiento de Arcesa... ...a solicitar al Ayuntamiento... ...un pleno extraordinario... ...en el que aclarar lo sucedido... ...los espectadores que hayan estado hoy con nosotros... ...desde primera hora de la mañana... ...habran visto que ese pleno... ...lo hemos dado en riguroso directo... ...aquí en Canal Sierra de Cádiz... ...lo pueden seguir viendo... ...lo daremos en redifusiones lógicamente... ...y por supuesto... ...en ese momento... ...han tenido toda la información... ...que se ha puesto encima de la mesa... ...lo volverán a tener... ...si quieren ver alguna de esas redifusiones... ...aquí nos vamos a hacer eco de parte... ...de lo que se ha dicho... ...pero es cierto que hemos sido testigos... ...de primera mano... ...y ahí sí que está todo recogido... ...dicho esto... ...vamos a conocer... ...parte de las opiniones de los portavoces... ...al terminar el pleno... ...el primero... ...es Juan Antonio Sánchez... ...de Ciudadanos... ...que hablaba así... ...se mostraba... ...bastante desencantado con el resultado... ...pues bueno... ...tengo muy a pesar nuestra... ...pues la verdad que tengo que... ...pienso que la una valoración... ...emite una valoración negativa... ...principalmente ¿por qué? ...porque considero que el equipo de gobierno... ...como siempre es habitual en ellos... ...tiran balones fuera... ...entendemos por lo menos la postura... ...que Ciudadanos ha querido traer aquí... ...hacia una postura moderada... ...entendiendo que las decisiones... ...que se están tomando durante este periodo de pandemia... ...son decisiones muy complicadas... ...sobre todo... ...en relación a... ...a la autorización de eventos de estas características... ...porque es cierto que... ...por lo menos desde este grupo... ...también queremos que se apoye... ...que se ayude... ...al sector del ocio... ...que están siendo los más castigados actualmente... ...por esta pandemia... ...pero por supuesto por otro lado... ...esto no puede costar la salud de nuestros ciudadanos... ...mucho menos... ...la vida de nuestros ciudadanos... ...como habéis podido escuchar... ...nosotros hemos puesto el acento... ...en que por parte del equipo de gobierno... ...pues ha cometido un gran error... ...que ha sido precisamente... ...en las faltas de previsión... ...en cuanto a la... ...cobertura de seguridad... ...de presencia de... ...en cuanto a la presencia policial... ...¿por qué? ...porque... ...es cierto... ...que lo que ocurrió... ...al haber ampliado el espacio de los vendedores... ...podía no haber ocurrido... ...pero sí existían posibilidades de ello... ...y eso se tenía que haber previsto... ...y por lo tanto se tenía que haber previsto... ...reforzando nuestra policía local en aquellos momentos... ...o contando también con nuestra fuerza de seguridad... ...como puede ser la Guardia Civil... ...lo digo ¿por qué? ...porque... ...con solamente dos policías por ejemplo... ...que es lo que entiendo... ...y los testigos afirman... ...que es lo que había allí en el evento... ...evidentemente no se puede disolver... ...una... ...de estas características... ...y salvaguardar a la vez la seguridad... ...de estos agentes de policía. Manuel Herdozáin de AIPRO insistía en que... ...desde el equipo de gobierno se ha mentido... ...sobre todo por parte de la delegada de seguridad ciudadana... ...y pedía una y otra vez la dimisión de la misma. La primera teniente de alcalde... ...delegada de seguridad ciudadana de la policía... ...y de tráfico... ...ha mentido en... ...un pleno público... ...en un pleno retransmitido... ...gracias a los medios de comunicación... ...a todos los ciudadanos... ...ha mentido... ...claramente porque ha dicho... ...que en este caso... ...no había un informe de la policía... ...que sí se reconoce que hay... ...ella misma lo reconoce... ...en el acto de la Junta Seguridad Local... ...y dice que ese informe... ...ni dice, ni deja de decir... ...y ahora dice que dónde está ese informe... ...que cómo lo tiene... ...en este caso... ...el portavoz del Partido Popular de la oposición... ...pues bueno... ...está claro que ella lo tiene... ...está claro que el alcalde lo tiene... ...y está claro que... ...hicieron caso omiso... ...a ese informe... ...y si la policía local... ...es quien sabe... ...yo he sido delegado de Seguridad Ciudadana... ...de la policía... ...y un informe es vinculante... ...de la policía local... ...si yo dejo el informe a un lado... ...no le hago cuenta... ...pasan las cosas que pasan... ...pero mentir aquí en un pleno... ...públicamente a sabienda... ...ahora sí tiene una responsabilidad... ...la responsabilidad... ...tiene que asumirla... ...y en este caso... ...lo que debe de dimitir... ...porque desde luego no se puede consentir... ...este tipo de actuaciones en nuestro pueblo... ...igualmente... ...la oposición no viene aquí... ...ni a sacar rédito... ...ni a sacar tajada... ...nosotros hemos... ...tendido la mano... ...y hemos dicho... ...yo he sido... ...presidente de la Junta de Seguridad Ciudadana... ...durante cuatro años... ...y la oposición... ...era invitada... ...nosotros hemos pedido por activo y por pasiva... ...estar en esta Junta de Seguridad... ...no nos dan participación... ...ni aquí ni en nada. Domingo González... ...también ha hablado de mentiras... ...desde el equipo de gobierno... ...y falta de transparencia... ...ha asegurado... ...que desde la Delegación de Seguridad Ciudadana... ...se decía que no había ningún informe... ...de la policía local... ...contrario al evento... ...y que él ha podido demostrar... ...durante la sesión... ...que si era así... ...llevando el informe. Me parece lamentable... ...como el gobierno del Partido Socialista... ...el equipo de gobierno... ...utiliza la mentira... ...y ha quedado claramente demostrado... ...para escurrir el bulto... ...y escurrir responsabilidades... ...todos los vecinos de Arco de la Frontera... ...estamos haciendo un esfuerzo enorme... ...para cumplir con todas las medidas sanitarias... ...que vienen... ...desde el gobierno de España... ...desde la Junta de Andalucía... ...y las pruebas también... ...que establece el Ayuntamiento de Arco de la Frontera... ...y que hayan hecho caso omiso... ...a esas normas... ...a esa normativa... ...que viene del gobierno de España... ...que desaconseja... ...igual que la Junta de Andalucía... ...a la celebración de eventos... ...donde se puedan... ...o donde pueda haber una acumulación de personas... ...y así lo vivimos... ...el 24 de diciembre en Arco de la Frontera... ...y lo vio toda España... ...a través de las distintas televisiones... ...y a través de las redes sociales... ...nos parece un hecho lamentable... ...y bicho de más... ...es como ha mentido... ...la delegada de... ...de seguridad ciudadana... ...diciendo que la policía local... ...no emite... ...ningún documento... ...ningún informe... ...y he presentado ese informe... ...que tengo yo... ...y que también tiene ella... ...¿eh?... ...y que también tiene ella... ...ella es la delegada de seguridad ciudadana... ...ella es la responsable... ...de la policía local... ...ella es conocedora... ...de primera mano... ...de que la policía local... ...informa desfavorablemente... ...para la realización de ese evento... ...es que lo dice la policía local... ...del Arco de la Frontera... ...que es quien más sabe... ...en Arco de la Frontera... ...sobre medidas de seguridad". Y la portavoz del Partido Socialista... ...y además en este caso... ...delegada de seguridad ciudadana... ...María José González... ...sobre la que se han vertido... ...además de... ...sobre el alcalde... ...la mayoría de las críticas... ...pues aseguraba... ...que ella no tiene pensado dimitir... ...defendía la forma... ...en la que se ha actuado... ...por parte del equipo de gobierno. Que siguiendo las indicaciones escrupulosas... ...de los cuerpos de seguridad... ...y además del Ministerio de Sanidad... ...y del Gobierno de España... ...lo único que hicimos fue... ...autorizar un corte de calle... ...para ampliar la zona de colocación... ...de los veladores que tenían autorizados... ...es verdad... ...que luego colocaron algunos veladores más... ...pero han sido sancionados por ellos... ...y que es verdad... ...que a partir de las cinco de la tarde... ...estamos hablando que desde las dos y media de la tarde... ...los policías... ...las patrullas estuvieron patrullando arco... ...y no hubo ningún tipo de... ...de... ...vamos, de incongruencia en la calle... ...a partir de las cinco de la tarde... ...es cuando se da puntualmente... ...pues ese incumplimiento del aforo permitido en los veladores... ...y entonces... ...ahí es donde actúa rápidamente nuestra policía... ...de hecho estaba una patrulla... ...se le volvió a mandar a una segunda patrulla... ...o sea que nosotros... ...no habíamos carecido de medios efectivos de policía... ...ese día... ...de hecho... ...incluso hubo denuncias en otros bares... ...por otras cuestiones... ...y tuvimos que pedir el apoyo a la Guardia Civil... ...que también teníamos avisado... ...de que estuviesen rondando nuestra ciudad... ...y que además dieran un apoyo... ...pues superior al que teníamos nosotros... ...nosotros en ese momento... ...o sea que las previsiones... ...y los cuerpos efectivos de la seguridad ciudadana... ...estaban en arco... ...actuaron rápidamente... ...y de hecho... ...no hubo mayor problema en cuestión... ...desde que ocurrieron los hechos... ...que fueron las cinco y pico... ...hasta las seis y media... ...que fue cuando se disolvió todo... ...estamos hablando de una hora... ...que en un caso puntual... ...vuelvo a decir... ...que no ocurrió en todas las calles de arco... ...sino en esa calle en concreto... ...en un punto en concreto... ...de nuestra ciudad... ...se descontroló el aforo... ...como puede suceder en cualquier lado... ...está sucediendo... ...en las colas de los grandes almacenes... ...están sucediendo... ...en grandes ciudades... ...pues se actúa... ...se le multa a quien se le tenga que multar... ...y se acabó... ...y ya no hay más nada... ...entonces claro... ...el hecho de que quieran vender esto... ...como un motivo... ...para desgastar al equipo de gobierno... ...o un motivo para poder pedir... ...incluso mi dimisión por ello... ...se denota que el trasfondo... ...que tienen las oposiciones... ...precisamente eso... ...de que quieren a toda costa... ...hacer política de esto... ...a toda costa quieren... ...desgastar este equipo de gobierno... ...y por supuesto pues bueno... ...ya se sabe que... ...yo soy un elemento que... ...discrepo bastante con ello... ...y les cuento las cosas muy claritas... ...que muchas veces les duele... ...y entonces pues bueno... ...les molesto bastante... ...en mi posición donde estoy". Y el alcalde ha insistido... ...en que la oposición lo que ha querido... ...es hacer un circo mediático de todo esto... ...utilizar... ...esta cuestión para desgastar al gobierno local... ...y dice que así se demuestra... ...según han sucedido los hechos. ...la oposición lo único que quería... ...es desgastar este equipo de gobierno... ...intentar ponerlo en evidencia... ...en lo que quería conseguir... ...yo tengo muy clarito... ...la estrategia que tenían planificada... ...desde aquel mismo día... ...con la difusión de las imágenes... ...a través de un periódico local... ...de Jerez de la Frontera... ...curiosamente de Jerez de la Frontera... ...eh, y que, bueno... ...y que ese era el único fin y objetivo... ...que querían conseguir... ...y lo consiguieron en su momento, ¿no?... ...pero bueno, nosotros... ...no nos vamos a distraer en esta... ...en esta situación... ...en este tema de la oposición de Arco a la Frontera... ...nosotros vamos a seguir trabajando... ...nosotros necesitamos trabajar por y para Arco... ...en lo que estamos haciendo... ...con muchas limitaciones... ...pero bueno, ahí están nuestros resultados... ...ahí están nuestras gestiones... ...estamos pagando a nuestros proveedores... ...estamos pagando las nóminas... ...estamos haciendo... ...mejorando la infraestructura de Arco... ...y con una situación económica... ...que heredamos en el 2015 tremenda... ...precisamente de los que ahora... ...quieren que nos vayamos... ...para que ellos puedan seguir... ...eh, destruyendo la ciudad... ...nuestra localidad... ...yo no me voy... ...porque cada día tengo más ganas... ...y más fuerza de seguir trabajando... ...por y para Arco... ...yo no me voy tampoco... ...también... ...porque no voy a dejar que Arco de la Frontera... ...caiga otra vez en manos del Partido Popular... ...y de Aipro... ...para que lo sigan destruyendo. ...y volvemos hasta Prado del Rey... ...donde la alcaldesa nos ha hablado... ...de algunas actuaciones... ...que se están desarrollando ya... ...y que se van a desarrollar... ...sigue el día a día de la gestión... ...y las obras que dice... ...que son también fundamentales... ...para el desarrollo del municipio... ...para mejorar zonas del municipio... ...pero también... ...para la creación de empleo... ...en una zona... ...y en un momento... ...que se necesita. Bueno, pues independientemente... ...de que tenemos que seguir trabajando... ...paralelamente con... ...con esta pandemia... ...que tanto está azotándonos... ...las obras en Prado del Rey... ...no cesan... ...y en breves días... ...comenzará... ...la adecuación... ...de la piscina municipal... ...junto con el vaso y el bar... ...todo ello con un montante... ...de más de 160.000 euros... ...además... ...se van a mejorar... ...el pavimento y el acerado... ...de las calles... ...de Duque de Ozuna... ...San Antonio... ...Orellana Vega... ...González de Quevedo... ...Joaquín Turina... ...y otras... ...entre ellas... ...comenzarán también... ...el programa de fomento de empleo... ...el PCEA... ...2020... ...con un montante de 146.000 euros... ...y el programa de fomento... ...de empleo agrario... ...AEPSA... ...con ello también vamos a mejorar... ...el pavimento y el acerado... ...de Sierra Margarita... ...los cruces de Nuestra Señora del Carmen... ...Calle Cruz... ...Calle Alta... ...Las Lomas... ...y varias... ...y otras calles de la localidad... ...todo ello con... ...con un importe total... ...más de 280.000 euros... ...todos estos programas de empleo... ...se llevarán a cabo... ...gracias a... ...a la colaboración por supuesto... ...de la Diputación Provincial de Cádiz... ...a los cuales aprovecho... ...para agradecerle... ...que se vuelquen con los municipios... ...de menos de 10.000 habitantes... ...porque son... ...uno de los motores que impulsan... ...tanto el empleo... ...como la economía de nuestra localidad. ...y desde la oposición... ...en el Ayuntamiento de Arcos... ...en este caso Alternativa Independiente Progresista... ...pide que se ponga sobre la mesa... ...algo como la cuestión de la verbena... ...dice que las obras están paralizadas... ...que los vecinos no saben nada... ...Leopoldo Pérez... ...como portavoz de esta formación... ...dice que se tendría también... ...que estar celebrando el tema... ...de la Comisión de Seguimiento de las Obras... ...que ni siquiera se ha convocado... ...ninguna reunión para la misma... ...por tanto pide al Gobierno local... ...que también en la parte... ...en la que le compete y puede... ...que haga por acelerar estas cuestiones. Tanto nosotros como los vecinos... ...nos preguntamos... ...qué ha pasado con esa Comisión de Seguimiento... ...que se creó en el mes de noviembre... ...y que el alcalde dijo que era un hecho novedoso... ...pero que sin embargo vemos... ...estamos comprobando que no sabemos... ...qué es de esta Comisión de Seguimiento... ...no sabemos si se ha reunido... ...creemos que no se ha reunido todavía... ...lo que significa que no sabemos... ...para qué se crean unas comisiones... ...que después no actúan, ¿no? También nos preguntamos... ...por qué no están los vecinos de la verbena... ...incluidos en esa Comisión de Seguimiento... ...que es importante que ellos aporten... ...y que ellos sepan de primera mano... ...lo que está ocurriendo... ...o lo que hablen las Administraciones... ...que forman parte de ellas... ...y la verdad es que creemos que esto hay que reactivarlo... ...y esto hay que moverlo de alguna manera... ...creemos que ya está bien... ...200 familias ahí... ...sin poder disfrutar de sus casas... ...de sus calles... ...de su entorno... ...con una cantidad de problemas impresionantes... ...a la hora de moverse... ...de llevar las cosas que se necesitan en las casas... ...de aparcamientos... ...y yo creo que esto ya hay que buscarle... ...una solución definitiva, ¿no? Muchas mentiras, muchas promesas... ...muchas visitas de políticos importantes... ...de los partidos grandes... ...y la verdad es que los vecinos... ...están, como he dicho antes, desesperados... ...y enfadados por la situación que están pasando, ¿no? ¿Qué exigimos nosotros ya? Porque ya está bien, exigimos... ...primero la activación de la obra... ...la obra tiene que estar activada... ...tiene que haber un movimiento importante... ...tanto de maquinaria como de obrero... ...para que se vea que se está trabajando... ...y si ya por las circunstancias que sea... ...se ha terminado la primera fase... ...pues habrá que activar la segunda... ...para que avanzar en los plazos... ...para que cuanto antes... ...se termine esta obra tan importante... ...aunque según palabras del alcalde... ...todavía se van a necesitar algunos años más. Pérez también ha dicho que... ...el pleno del próximo lunes... ...llevarán, entre otras cuestiones... ...el arreglo de la calle Rafael Pérez Mayolín... ...y también la colocación de Badenes... ...en la calle Venezuela. Por otra parte, su compañero de formación... ...Manuel Erdozain... ...ha hecho hincapié sobre todo... ...en la falta de transparencia... ...dice, del equipo de gobierno... ...recordando que esa fue la principal promesa... ...y baza electoral... ...de quien ahora es el alcalde de la ciudad... ...Isidoro Gambín... ...y dice que la transparencia... ...pues brilla por su ausencia... ...no sólo... ...en cuanto a la gestión municipal... ...recuerda que incluso hay sentencias... ...que hablan de esa falta de transparencia... ...sobre todo de vecinos... ...con la relación entre vecinos y el ayuntamiento... ...sino que también... ...vuelve a poner el dedo sobre la llaga... ...en cuanto a las críticas... ...hablando de empleo... ...de enchufes... ...de colocaciones a dedo... ...habla así Manuel Edozay... ...la realidad... ...es que te metes... ...en ese portal de transparencia... ...y deja mucho que desear... ...nada, de nada... ...de lo que prometió el señor alcalde... ...señor alcalde en el 2014... ...se dedicaba a... ...inundar de panfletos... ...en este caso... ...los barrios de nuestra ciudad... ...las casas de nuestra ciudad... ...pues bien... ...lo que no te cuentan... ...más transparencia para un nuevo tiempo... ...pues fijaros... ...decía el señor alcalde entonces... ...que si él llegaba... ...a la alcaldía... ...pues hablaba de transparencia... ...de igualdad... ...de participación... ...de solidaridad... ...de un nuevo tiempo... ...y dice... ...ningún familiar del futuro gobierno de Arco... ...será contratado por el ayuntamiento... ...ja... 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 ...vale... ...en los próximos días... ...en las próximas ruedas de prensa... ...vamos a traer... ...relación... ...de personas vinculadas... ...familiares vinculados... ...al equipo de gobierno... ...que están trabajando en la actualidad... ...y no por un mes... ...ni por dos meses... ...algunos llevan ya... ...bastante tiempo trabajando... ...decía el señor alcalde... ...que ningún miembro de la... ...lista electoral... ...de una ejecutiva... ...del partido socialista... ...sería contratado por el ayuntamiento... ...otro... ...ja... ...ja... ...elevado al cubo... ...lo traeremos... ...quiero recordar que... ...va al lunes... ...que ha cesado... ...un personal de confianza... ...porque se ha jubilado... ...y nombran a otro... ...tienen cinco... ...digo yo... ...tanta falta hace... ...tanta falta hace... ...un quinto... ...y en vez de ahorrar... ...y dedicar ese dinero... ...a la gente que lo está pasando mal... ...para invertir ese dinero... ...en empleo en nuestro pueblo... ...le tienen que dar... ...un regalo de reyes... ...a un allegado... ...del partido socialista... ...miembro... ...de la... ...lista electoral... ...y miembro... ...de la ejecutiva local... ...decía... ...que todas las contrataciones... ...serán en igualdad de condiciones... ...me río yo también... ...en el reciclaje me río... ...personas... ...allegadas... ...personas muy allegadas... ...no solamente al equipo de gobierno... ...sino... ...a... ...responsable... ...de las distintas áreas... ...que están siendo contratadas... ...y hablando de la tercera ola... ...del COVID... ...de todo lo que supone la pandemia... ...no podemos nosotros... ...dejar de lado que... ...que la casa contamos... ...con Antonio Rodríguez Carrión... ...médico de reconocido prestigio... ...en la comarca de la Sierra de Cádiz... ...y protagonista también... ...de nuestro programa médico semanal... ...aquí en Canal Sierra de Cádiz... ...y le hemos preguntado a él... ...cómo está viendo... ...el desarrollo de la pandemia... ...y qué consejos nos puede dar... ...desde la parte... ...del punto de vista médico... ...pues nada... ...estamos en la pandemia... ...en la tercera ola... ...ya se esperaba... ...como todos sabíamos... ...desde antes de Navidad... ...se estaba avisando... ...yo creo que la mayoría... ...de las personas... ...han hecho las cosas bien... ...tal como indicaba... ...la toda sanitaria... ...pero siempre hay un pequeñito grupo... ...que no... ...no se entera adecuadamente... ...de qué es lo que hay que hacer... ...y de riesgo de esta pandemia... ...entonces hemos visto los riesgos... ...el alto número de ingresos hospitalarios... ...el alto número de personas que fallecen... ...el alto número de personas que están aisladas... ...las consecuencias psicológicas que ellos comportan... ...las consecuencias para la economía... ...el empleo, desempleo... ...el estrés... ...la ansiedad que todo esto conlleva... ...en fin... ...esperemos que este pequeño grupo... ...que todavía no colabora... ...en que esta pandemia se frene... ...pues se conciencia de que esto es grave... ...que esto es grave... ...y además las medidas son muy sencillas... ...simplemente hacer lo que nos dicen las autoridades sanitarias... ...hay unas que se nos pueden imponer... ...como son el cierre perimetral... ...el cierre de los establecimientos... ...o el confinamiento... ...pero hay otras medidas que dependen de nosotros... ...que son las consabidas... ...y simplemente las vamos a repetir... ...distancia social... ...dos metros... ...una persona de otra... ...cuando no son conviventes... ...usar la mascarilla... ...para evitar que la saliva... ...pueda llegar a la boca... ...a los ojos... ...o a la nariz de otra persona... ...lavado frecuente de manos... ...y evitar... ...ambiente cerrado lo posible... ...para evitar que esas partículas... ...que están en el aire... ...que no se ven... ...puedan penetrar... ...es fundamental ya digo... ...también los grupos... ...los grupos que como nos dice la autoridad de sanitaria... ...no deben ser de más de cuatro personas... ...no conviventes... ...y que sepamos que si entre todos... ...y con... ...gracias a Dios... ...con la vacuna que ya está aquí... ...proponemos un poquito de nuestra parte... ...pues lo conseguiremos... ...especialmente ya digo... ...todos lo hacen... ...la mayoría lo hacen muy bien... ...pero... ...hay personas que... ...que deberían... ...colaborar en evitar que esto se produzca... ...especialmente... ...ya digo... ...en los grupos... ...y en los entierros... ...en los entierros... ...que por la afectividad... ...por la emoción... ...nos acercamos sin darnos cuenta... ...unos a otros... ...cuando nos damos cuenta... ...enviéndonos un grupo de cuatro separados... ...zomos un grupo de ocho o diez... ...y todos juntos... ...así que... ...yo espero que... ...que poco a poco... ...y cuanto más temejo... ...a veces poco a poco... ...salgamos de la pandemia... ...y rápidamente salgamos de esta ola... ...con la colaboración de todos. Y vamos a conocer... ...las previsiones del tiempo... ...que nos traen para mañana... ...nos llegan desde la Agencia Estatal de Metodología. Este viernes... ...la borrasca Hortense... ...afectará a nuestro país... ...donde dejará precipitaciones... ...y fuertes rachas de viento. Hortense fue nombrada... ...este miércoles... ...por la Agencia Estatal de Meteorología... ...y es ya la octava borrasca... ...de esta temporada. Como decíamos... ...Hortense dejará fuertes rachas de viento... ...este viernes en nuestro país... ...que pueden superar los 70 a 110 kilómetros por hora... ...de madrugada y también por la mañana... ...en amplias zonas de la península... ...salvo en el suroeste. Ya por la tarde se esperan rachas... ...que pueden superar los 70 a 90 kilómetros por hora... ...en la mitad oriental peninsular... ...y también en las Islas Baleares. Además tendremos fuerte oleaje... ...olas que pueden superar los 4 o los 7 metros de altura... ...en Galicia y en el resto del Cantábrico... ...y olas de más de 2 o 4 metros... ...en el área mediterránea. En el mapa de superficie... ...vemos como ese frente asociado a la borrasca Hortense... ...deja precipitaciones a su paso... ...líneas isobáricas juntas... ...sinónimo de ese fuerte viento. Unas precipitaciones que afectarán... ...al cuadrante noroeste, al Cantábrico... ...a los Pirineos, al centro peninsular... ...y también al suroeste... ...y que en cambio no llegarán al área mediterránea... ...ni ambos archipiélagos. Además se pueden superar... ...los 15 litros por metro cuadrado en una sola hora... ...o los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas... ...en la mitad occidental de Galicia... ...y también en el sur de Orense de madrugada... ...y luego ya hasta el mediodía... ...en el Pirineo Ostense... ...se pueden superar los 40 litros por metro cuadrado... ...en 12 horas. Este viernes por la mañana... ...tendremos cielos cubiertos... ...con precipitaciones en amplias zonas de la península... ...sobre todo en las vertientes Atlántica y Cantábrica... ...unas precipitaciones que serán más abundantes... ...en el noroeste, en el Cantábrico... ...el norte de Navarra y el Pirineo Occidental... ...y que pueden ser fuertes y tormentosas... ...en el oeste de Galicia... ...además se pueden acumular... ...más de 10 o 15 centímetros de nieve... ...en 24 horas en Sanabria... ...en la cordillera Cantábrica... ...y también en el Pirineo Ostense... ...intervalos nubosos en el área mediterránea... ...que podrían dejar alguna precipitación débil... ...salvo en el Golfo de Valencia... ...y en el litoral sureste... ...en Canarias tendremos intervalos nubosos... ...al norte de las islas... ...y ya el viernes por la tarde... ...las precipitaciones comenzarán a remitir... ...salvo en Galicia y en el Cantábrico... ...en cuanto a las temperaturas... ...estas bajarán en la mayor parte de la península... ...sobre todo en el noroeste... ...máxima de 11 grados en Oviedo... ...12 en Ourense... ...13 en Acoruña... ...los archipiélagos se mantendrán con pocos cambios... ...en Palma alcanzaremos los 17 grados... ...además tenemos avisos por deshielos... ...en la provincia de Burgos... ...y también en el Pirineo Navarro... ...como decíamos este viernes... ...tenemos esos avisos amarillos y naranjas... ...por deshielos... ...por fuertes rachas de viento y oleaje... ...también por lluvias y por nevadas... ...si quieren mantenerse informados... ...sobre estos avisos actualizados... ...les recomendamos consultar nuestra página web. ...y esto ha sido todo por hoy... ...muchas gracias por su atención... ...volveremos mañana con más información... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...eso sí, recuerde... ...por la mañana volverá directo a la sierra... ...eso de las 11 y media de la mañana... ...en el que traeremos toda la actualidad... ...también de la comarca... ...en riguroso directo... ...hasta mañana.